Me ha costillado a mi favor En un segundo me rendí y te encontré ¿Cómo dice? Bien Así se la sabe El corazón se me Me hace bien Nos amaremos Y nos amaremos a pesar del malo En el campo de alma Del todo salgo de un preview de lo que viene Para el campeonato de Arigordi Y pues esta canción es muy especial para mi Lo escribí un poco a mi hermano, el cabito Que está por aquí Y pues creo que ya es tiempo, ¿no? Vamos Bienvenidos a Umbra para mamá Yo le mire la esquina Hoy estoy súper, súper contenta Por mis invitados ¿Oye, está cambiando? Bajo por obra Muchísimas Muchísimas gracias por estar aquí Bueno, me gustan Siempre Gracias a ustedes Y me gustan 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 Muchas gracias No, mire Tú sabes que Tú eres de las pocas Porque en principio No, entonces Me da mucho gusto Que siempre Vas a estar compartiendo Como puedas Y yo feliz De la felicidad Muchas gracias Por estar No, al contrario Y que puede ser Y Tienes que aprovechar Las oportunidades Para agradecerte Que me gustan Y me gustan Y me gustan Porque me cuelgo Y yo también Y yo también Y yo también Ay, a ver No, no, no Así Casi, casi Casi Tienes que cero Sí Qué placer Conocer Y con la gente Lo tenemos en amor Y yo mamá No, no, no No, no Pues sí Es algo Que se siente muy bien Y no se espera Que se pase Y que tenemos un entero Y que hay un entero Y que no Todo esto Y luego Puedo hacer Todo el poder Es muy malo Y te digo algo Que te está dando Lo más salido A lo que te digo Más alejado En el cuello En los pantos Porque aparte Es el oso Es el oso Está alejado Que sus pantos Se griten Sí, eso es importante. Y porque ellos han visto celoso, ¿verdad? Tóxico. Oigan, quiero que me cuenten, ¿cómo se crecieron? ¿Cómo nace esta propuesta? Nuestros equipos de trabajo se pusieron de acuerdo, y cuando me llegó la propuesta al principio dije, bueno, un currido tomado, yo canto a los niños más, siempre continuamos a tosco, y dije, no, un currido tomado va a ser un poquito difícil, sí, porque el planeta es algo nuevo para mí, pero ya luego conocí a Rigo, vi su trabajo, y dije, ahora le voy a vendar, y todo fue yo muy prácticamente. Y les digo algo, buena, bien padre. Ahorita toda la oportunidad de escucharle, ¿no? Soy una, sí bien inscrito a lo que estamos acostumbrados, escucharte y felicidades por aprender. De eso se trata la vida, la música de levantarse, y lo escuché muy bien. ¡Wow! Sí sorprende, sí es innovador, y es una gran propuesta, y la ruta está buena. Sí, pues, lo muy importante con esta canción es que nunca le vamos a hacer eso. ¿Qué es? La canción, ¿verdad? Y eso es lo que me gustó, ¿sabes? Porque te presta eso, ¿no? Ahorita, esta música, de los corredos bombados, de lo provincial, de... Ay, no, mucha gente, de no, eso no va, no es música mexicana, no lo acepta, no lo acepta que sí. Y que si no, no, es como decirle a la que venga aquí, o sea, es el ritmo, es la letra, está buena. Así es, es una guitarra, es un bajo, son instrumentos que sí, pero nos hubieran acompañado a mí por lo menos, y sobre todo la letra, la letra es muy buena, es un mensaje que también yo quiero escuchar, y es lo más importante para que la gente escuche la letra de la letra. Pero, ¿tú no haces la entrevista a la letra? ¡Ja, ja, ja! Es un dilema de que, sí, ¿te gratificas casi? Sí, muchísimo, porque pues mira, desde cero, entonces mi carrera, he tomado que he picado piedra, no puede, no puede consternar, y, pues, creo que no solamente es la música, sino es la vida, cuando alguien tiene un sueño de beber muchas piedras, y cuando, la verdad, cuando llega esa oportunidad grande, y se aprovecha, se vive al taxi. Oye, y ya te viste así como esta rola, el primero, claro, ¿qué va a hacer, eh? Va a hacer, el primero porque, el apoyo del público, es lo que, lleva a las rolas, a los demás hogares. Toma la interpretación, que está muy bien, bueno. Sí, por eso, vuelvo, y repito, el primero, el segundo, el segundo, el segundo, el segundo, el segundo, fue, el segundo, y todo, por el segundo. Y ahí, a él, le mostró mucho, y le dio una visión, de , de la persona, y a la persona, pues, me encanta, Me encanta la gola que se hayan usido, siempre lo he dicho y lo diremos. La música es para compartir, no para competir. Qué bueno que se unan, que la música no se consideran de cualquier tipo. Y también se interesa de manera individual qué onda que andan haciendo para que la gente estén pendientes. Además, ya que estén muertos también, que están recientes. Ay, aprovecha para... ¡Otra vez tiene tema! Ay, sí, estoy muy contento, por eso estamos entrenando en la televisión. Después de Sol Calazón, un gran éxito, de ocho años que he vivido tanto, tanto éxito. Ahora estamos conscientes en el Nueva, en la cadena Univisión, con todos los días sonarles. Nosotros somos muy felices de eso. Yo les agradezco que estamos ahora. Siempre ha cumplido en mí. Él es... tiene varita mágica para los surfinos. Yo le agradezco que empiece aquí para ello. ¿Y qué más tanto para que tú estén pendientes? Pues ahorita, como digo, estamos con toda la producción. Nos vamos a poner en la cara muy bien. Y vamos a regresar siempre a su amigo. Y después viene un reto. Y un reto también está con la voz. Actriz, cantante, muy importante en México. No sé. No les puedo decir todavía quién es. Pero ya grabamos el tema. Así que nada más falta grabar el video, que muy pronto van a esperar a ustedes. No sé. 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 con todas las cosas. Y no, feliz, estamos en tu franquilla mañana ya nuestro contrarreño, a la carretera de aquí, Guadalajara, de la Aérea, de los proyectos, de los proyectos, de los proyectos. Y no puedo decir otras palabras, pero no puedo decir otra cosa. Qué maravilla, qué maravilla, y les deseo que siempre estén en su beneficio, bien vueltas, felices que te haya cumplido a través de la música y de todos los sueños que tienes. Y gracias por dejarme estar aquí acompañándolos y ver cómo nace este tema que va a ser todo un éxito. Yo me despido y no soy bien de la China, pero no, así es fácil. Entonces, para que nos queden un cachito vivo. Otra vez. Que no me pongan apriento. Él canta bien alto, lo canta muy bien y luego me ponen apriento. Suave, lo hago, lo voy a hacer, suave. Quieren saber de dónde se salió el dinero. Desde cero, mi nombre le dio la vuelta al mundo entero. Soy portada de revista y noticiero. Quieren saber de dónde se salió el dinero. Tomen la de muy atrás para que salgan todos y todas. Gracias, por favor.